¿Plantas contra zombies 3 en un minuto? Vamos a darle. ¿Cómo extrañaba este juego? ¡Lo amo, lo amo, lo amo! Pero oye, Fermo, eso es plantas contra zombies 2. A ver, bro. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí. Pero vamos a ver, amigo mío. ¡Es el mismo juego! ¡Es el mismo juego, pero con diferentes gráficos y nuevas plantas! Abrimos el juego. Y lo primero que nos preguntan es nuestra edad. Aunque todavía no me explico por qué un bebé de un año estaría jugando a este juego. Después nos encontramos al girasol platicándonos lo bonito que es la vida en el vecindario. Pero no tan pronto, pequeño girasol. Porque de repente, nos aparece de la nada una torre viviente a punto de invadir nuestro jardín. Parece que esta vez el Dr. Zombie tuvo más presupuesto. Y en vez de construirse robots asesinos como en los primeros dos juegos, ahora se construyó una torre gigante con piernas de cangrejo. Bien pensado, Dr. Zombie. Bien pensado. Y nuestra misión, como en todos los juegos, será deshacernos de los zombies con la ayuda de las plantas nuevas y más fuertes que nos irán dando conforme vayamos avanzando en el juego. Básicamente es un juego del estilo Tower Defense como en las entregas anteriores, pero con muchas diferencias. Las principales son que el juego es en 3D. Ahora se juega verticalmente. Los soles se generan automáticamente. Tienes que ganar las partidas para ir ascendiendo en la torre. Debes de crearte un equipo de plantas para combatir a los zombies. Y puedes unirte a un club para conocer a otros jugadores, donar semillas y desbloquear nuevas plantas. ¿En dónde he visto esto antes? A ver, Popcap. Te perdono que quites una línea vertical para sembrar las plantas. Que elimines el tirasol y la preta cereza indirectamente. Pero, ¿eliminar las putas podadoras? ¿En serio? En fin, solo falta que metas un pase de batalla al juego. Ya, en serio. Solo sé que este juego apenas está en versión de prueba. Y aún tiene la oportunidad de convertirse en un juegazo si los desarrolladores son originales. Y escuchan a la comunidad de plantas contra zombies que los ha estado siguiendo por casi 11 años. Así que, aún no perdamos la esperanza. Pero, por favor, Popcap. Para la versión final, ¡que regresen las putas podadoras!